Buenas gente, tenemos, una ropa, y unos zapatos, totalmente gratis, muy bueno, entramos a la experiencia, según el emblema, recolectamos 7000 monedas, para los zapatos gratis, las monedas, se consiguen completando misiones, gana 7000 moneda, y consigue tus zapatos gratis, para la camiseta, debemos dar, 100 me gusta, en la pasarela, te saldrá un cuadro naranja, ir a la pasarela, saldrán varios personajes, dale me gusta, recuerda, necesitas dar, 100 me gusta, y conseguirás, la camiseta totalmente gratis, crear un look, es fácil, primero, cambiar las pestañas, el cabello, un color negro muy bonito, segundo, puedes, ponerte ropa del avatar, y cambiarle el color que desees, por último, solo escoge una buena plantilla, y publica tu look.